Se alquilan caserones en La Heruela, el país. La Heruela no tiene bares, ni bancos, ni siquiera tienda de ultramarinos, pero en este pueblo de 54 habitantes, justo en la linde norte de las provincias de Madrid y Guadalajara, hay nada menos que siete casas de alquiler para los forasteros que quieran pasar días alejados del tráfico y el asfalto sin cargar con la tienda de campaña ni renunciar a la comodidad de una cama con colchón, cocina con nevera en verano y una chimenea de leña en invierno. Orcajuelo, Montejo, La Puebla municipios todos con el apellido de la Sierra Unido al Nombre y la Pradena del Rincón disponen también de esta peculiar forma de alojamiento que aúna la recuperación de casas abandonadas por el tiempo y el olvido con la creación de una embrionaria estructura hostelera en el corazón de la mal llamada Sierra Pobre Madrileña. La casa que se levanta sobre lo que quedaba de la antigua fragua de la iruela es por sus características arquitectónicas dormitorio abuardillado, pollo de cemento en la puerta y pila de leña en la fachada la más solicitada por los inquilinos temporales de estas 18 viviendas que fueron rehabilitadas por la Consejería de Política Territorial y que ahora son alquiladas en el Centro de Recursos de Montaña de Montejo de la Sierra, dependiente de la Agencia del Medio Ambiente. Por 9.000 pesetas si se trata de un fin de semana viernes, sábado y domingo o 25.000 pesetas si se prefiere permanecer una semana entera, cualquiera.